Aquí se viene el Nacho, el Chino Luna la termina perdiendo con la marca de Cáceres, recupera Defensor en la salida de Nacional de Paraguay para Andrés Flor, quien la picó, la mete en el área, un cabezazo al medio, la sacan de cabeza, la viene a buscar otra vez Flor, quien la mete dentro del área, la viene a buscar de rascaeta, ¡está el primero! ¡Gol! ¡Adrián Luna! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Esporte! El Chino Adrián Luna, tras una jugada que aparece ganándola en segunda instancia al borde del área, Andrés Flor, que la pone por arriba para de rascaeta, que se mete sobre el sector derecho, va hasta el fondo y la deja al medio, donde venía llegando con los ojos la cara y el pie derecho, lleno de gol Adrián Luna, para dejarla correr y definir de zurda cara interna, ante la salida de Nacho Odón, y volver a meter en esta semifinal a Defensor Esporting de Uruguay, Adrián Luna a los 10 minutos, Defensor Esporting le gana a Nacional de Paraguay, por 1 a 0, para un global de 2 a 1, todavía favorable al elenco guaraní. Hay tiro libre que va a ser efectivo Martín Campaña, se le va el tiempo Defensor Esporting, le va a pegar Campaña, la va a poner en el área paraguaya, dramatismo en el Estadio Centenario de Montevideo, Defensor lucha por su vida y en este tiro libre está la vida o la muerte, viene el centro, sacan desde el fondo los paraguayos, la vuelve a tener Malvino y el árbitro dice que se termina el partido. Ganó Defensor, pero en realidad ganó Nacional de Paraguay, que de la mano de Gustavo Morínigo, llegó a la final de la Copa Libertadores de América y espera, casi con seguridad a San Lorenzo de Buenos Aires, o en su defecto a Bolívar de La Paz, mañana sabremos quién es el otro finalista. Quedó vestido y alborotado Defensor Esporting, hizo el esfuerzo, luchó, tuvo la pelota, fue a buscar el partido, no le sobraron ideas, apenas hizo un gol y se quedó allí, en la orilla, porque todavía no sé cómo explicar el remate de Robert Herrera que encontró final del recorrido en el horizontal, a boca de jarro, metido en el área chica y cuando al partido no le sobraban más que tres o cuatro minutos. Damas y caballeros, Nacional de Paraguay, finalista de Copa Libertadores de América, el título de Hernán Pereira, el comentarista del país. Nacional es finalista, con sufrimiento y pidiéndola ahora.